En nuestra sección de Gente Investiga, hoy conoceremos a Rosemary Mechado. Ella es bióloga y tiene una maestría en manejo y conservación de vida silvestre. Ha trabajado en proyectos relacionados con aves en fincas ganaderas, capacitación a guías de turismo y educación ambiental. Yo me llamo Rosemary y trabajo como profesora e investigadora en la Universidad en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. He trabajado con el tema de cacería, captura de jilgueros como mascotas y actualmente estoy trabajando más que nada en el tema de infraestructura humana y cómo afecta a los animales. La principal atracción fue justamente la naturaleza, estar en sitios como este, en medio del bosque, porque eso trae mucha paz, tranquilidad, mucho bienestar. Y las aves son una buena excusa para estar en sitios como este. Entonces uno puede venir aquí y observar las aves, pero al mismo tiempo disfrutar de este ambiente tan bonito. Entonces las aves yo pienso que son una especie como de, no sé si llamarlo como un gancho que puede atraer a las personas, pero junto a ese gancho hay muchos beneficios. Entonces está el tema de aprender más acerca de la ecología, se puede aprender también acerca de las aves en general, las necesidades que tienen. He estado trabajando por eso mucho con aves en educación ambiental, tratando de enseñar a los niños y también a adultos al respecto. Muchos de los temas de investigación surgen de problemas y mucho que se puede hacer al respecto tiene que ver con personas. Entonces cuando un grupo se une para trabajar todos con el mismo objetivo, se puede avanzar mucho, mucho más rápido. Por ejemplo es el caso de la Comisión de Vidas y Vidas Silvestres, que tenemos prácticamente un año y medio trabajando y se ha alcanzado muchísimo, desde unir grupos para hacer más investigación, también como para trabajar en el aspecto legal y en el tema de educación ambiental, también como en mi proyecto estoy trabajando con estudiantes e intentando relacionarlos en el desarrollo del proyecto. Entonces el trabajo de Vidas es muy, muy importante. Marí, claro que me ha inspirado porque, primero que nada, gracias al curso que ella impartió hace como tres años de observación de aves, fue que a mí me empezó a interesar más el tema. Entonces ya gracias a eso yo ya andaba metida ahí como pajareando. Lo más me inspira de ella es que siempre está haciendo un montón de cosas. Tiene la tesis, tiene sus trabajos propios de investigación, está metida en los cursos, adicionalmente en los talleres de educación ambiental. Ella saca siempre un poquito de tiempo para cada cosa y siempre todo sale bien. Cuando yo la conocí, pues en la UNED es un poco complicado como desenvolverse mucho con los profesores. Pero con ella es muy sencillo porque ella, aparte que es muy simpática, es muy sociable, entonces cuando yo me empecé a trabajar con ella me fue demasiado sencillo empezar a trabajar y empezar a conocerla y de una vez me fui como guiando. Ya me fue como ayudando a tomar mi propio camino. Incluso en la actualidad yo siempre le consulto cosas. Gracias a ella es que ahorita, en mi futuro, pretendo dedicarme a la parte de educación ambiental e investigación. Lo que yo daría a las nuevas generaciones es buscar un tema que les apasione, un tema que les guste mucho y a partir de ese tema empezar a desarrollar preguntas. Y también al mismo tiempo no está mal buscar un problema ambiental o algo así que se pueda buscar la solución por medio de la investigación. Y si además de eso, esa solución puede implicar también un beneficio para la sociedad, sería excelente. Entonces, dentro de lo que es la investigación, no se puede dejar a un lado la parte ética. ¿Y para qué se está haciendo la investigación? Usualmente tiene que ver con llevar algún tipo de beneficio, ya sea al ambiente, a los animales, a la sociedad.